El trabajo del Gobierno ha sido intentar aunar posturas permanentemente porque esta ley tiene que servir para lanzar también un mensaje, un mensaje de unidad, un mensaje de que en Castilla-La Mancha no solamente estamos preparados para respetar a la diversidad sexual o a las personas en cuanto a su diversidad sexual, sino que estamos obligados y obligadas a protegerles. Por tanto, mi agradecimiento a todas aquellas entidades que han participado en la ley, especialmente a las que representan a los colectivos LGTBI y aspiramos desde el Gobierno a que esta pudiera ser una ley también consensuada con los grupos políticos de la oposición, que tengo que decir que ya hemos mantenido alguna conversación y están siendo fructíferas y positivas. Ojalá estas conversaciones hoy fructíferas y positivas se sustancien en un voto unánime. Esto ya lo veremos. En cualquier caso, les pertenece a estas organizaciones políticas la decisión, pero al menos la actitud proactiva, positiva y respetuosa, yo desde luego hoy la quiero agradecer en nombre del conjunto del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!